Hola amigos del mundo, yo soy Eric Ángel y esto es Siempre Verde Estoy acompañado esta noche con un amigo, él es Carlos Cuellar Estoy conversando con él sobre muchos temas, yo siempre cuando me encuentro con él Siempre sale ahí la conversación de muchos temas fluidos Entonces siempre sale la idea de grabar algo Entonces en esta ocasión vamos a aprovechar la oportunidad para hacer una primera secuencia Y le vamos a dar la bienvenida Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, te salvo, espero que también estén igual Bien maestro, le preguntaba pues cómo estaba y siempre hemos tenido esa idea de conversar de la cultura Claro, Carlos es un especialista en cultura general Entonces yo como él siempre he conversado de estos temas y siempre salían temas afines Entonces siempre nos hemos preguntado hoy en día El tema de que la gente está perdiendo muchas cualidades de la conversación Y uno de ellos es pues, es que la comunicación nace de uno mismo Por ejemplo, la atención de saber cómo está el prójimo Tú que dices Carlos, es así o no es así Uno siempre se preocupa de alguna forma por el prójimo Y es ahí donde nace esa cualidad de conversar con otra persona Bueno, la comunicación verbal se ha perdido y se va perdiendo nada de más El desarrollo megatrónico, electrónico, computarizado, tecnológico Va siendo posible que el hombre se convierta cada vez en una máquina En una máquina improductiva en cuanto se refiere a participación, al diálogo Y ahí porque la persona no tiene la capacidad de comunicar Ha perdido su capacidad de hablar Entonces eso tiene que motivarse a un cambio Y debe empezar por la lectura Entonces debe promoverse al ser humano desde niño Pero si el niño no ve a él en su casa, ¿qué va a ver? Los padres tienen que tener un ritmo que sea una vez al mes Luego en su casa No se necesita una biblioteca rumbosa Se puede guardar en una taja de leche Pero que los niños vean, así no sepan de él Vean a sus padres Porque la motivación también puede ser de alguna forma indirecta Y luego a medida que va leyendo O aprendiendo a leer Leer con ellos Lectura es más o menos que no el amor de posicionado Así le practicarán su memoria Así tendrán menos fallas ortográficas Así tendrán la posibilidad de comunicarte Mucho mejor No hay que emplear esa droga Que sustituiría a diálogo En el vestido celular Así como es que los padres Conversaban con un tipo que le llamaba la pobre mesa Entonces Todos participaban Bueno, hablaban temas para adultos De repente un ladrón De los padres de aquella época Mataban un seco a la cocina O al punto del cuarto Para hacer la participación Pero ya como fue tomada Un diálogo muy fluido Una vez que han concluido Su cena Su desayuno O su almuerzo Hoy día no se comunican así Hoy día el uno Está hermosato y mirando televisión Y el otro está hermosato Y el otro está empezando Porque es con quien nadie habla Nadie planifica Nadie tiene visión Nadie tiene visión Es decir Se está convirtiendo cada vez Una conducta no mutilada Pero es el único El mismo Entonces Esto tendrá que Difícilmente cambiar Pues para las beneficios En las relaciones A las diferentes personales Claro Claro Si es cierto La tecnología Nos ha ayudado Como herramienta A facilitarnos Que sea más práctica La comunicación Pero Por un lado En paralelo Nos ha quitado Como en principio Lo decimos Muchas cualidades De saber De la otra persona Claro Hemos caído En un Digamos Un pragmatismo Con el lenguaje Con el diálogo Con el lenguaje Como decía Marco Arellio Los cuatro ismos El inmediatismo El fragmentalismo El inmediatismo El inmediatismo El inmediatismo El inmediatismo El inmediatismo Toda persona Está apurada Yo recuerdo Que cuando el niño Mi abuela Nos invitaba Al almuerzo Ella por su lado Ella por su lado Siempre Empezaba con la palabra Y empezaba a agradecer Los alimentos Y ella misma Nos inculcaba A que nosotros mismos También dialoguemos Y que agradecemos Los alimentos Y es ahí Cuando de niño Siempre Fluía el diálogo En la mesa Siendo niños Conversábamos Pues temas De infantes Pero Recuerdo Que siempre Nacía el diálogo Y es la propia Abuela Que Nos conversaban Y Más o menos Yo he tenido Ese ejemplo En casa Pero hoy en día Me invitan A un almuerzo Digamos A mi reunión De promoción Que no las veo Hace tiempo Y pues Me doy con la sorpresa Que todo el mundo Se sienta a la mesa ¿No? Bueno Vamos a saludarnos A saber como estamos Y Y Y uno se da Con esa impresión ¿No? Que uno está Uno está Uno está En un mundo Otro está En qué mundo Estará Y por ahí Uno que te saluda ¿No? Por ahí Otro que te está Haciendo Ojos ¿No? Visuales O algunas muecas Pero la mayoría No pone atención Al diálogo No Así es Eso genera Pues Que ingresemos Al mundo De su cultura Y que Dejaremos cada vez Más lo fácil Y el facilismo Como dice Marco Grevia Ha hecho posible Una papa de agua Carina Con Se echa los mismos ingredientes Que no tienen Nenuna calidad En cuanto se requiere a sabor ¿Verdad? Claro La papa de agua La papa la guacalina Porque se hacía antes O una copa Era riquidísima Porque se emplea El batajo Claro que yo no digo Por qué Es que no es Conceder Pero tampoco Innovar Demasiado Apoyarse Demasiado En una tecnología Que si bien Existió Creada Para beneficiar Al hombre Pero el hombre Emplea Esa tecnología Para Uno Sintestizar En tiempo Dos Para apurarse Cuanto antes Para hacer Otra cosa ¿Qué es otra cosa? Decitar Sin pensar Es que están Perdiendo el tiempo En torneras Es cosa que no tienen Ningún tipo De trascendido Entonces Lo que tiene que hacer La persona Es Fucar antes Que la experiencia Fucar la idea Es decir La capacidad De analizar Y eso Pues ejercita Ejercita La labor Del cerebro Ejercicio Mentales El niño Hasta el viejo Y si existe Los dos En la casa Bueno Que el viejo Trate de disminuir Sus canciones Que tiene Para hablar Jugar Que se yo Con alimentos Con un animalito O sea Participación Pues en equipo Todos Participan Todos Y se viene Hay gente Que no tengo Nada que hacer Me voy a dormir Bueno Uno viene Por la noche Debo dormir Con la pequeña En la noche Tiene que descansar Pero si se puede Descansar También De la actividad En el madero Descanso Se tiene El cambio De labor Cambio De trabajo No dejar Descansar Deja El trabajador Debería Descansar Pues el muerto El debe Descansar Y dejar Porque ya Para siempre Pero mientras Cuando respira No vuelve a crecer Descansar Como somos Aficionados A las plantas A sembrar A cosechar A podar A volar A regar Hay tantísimas cosas Por hacer Con las plantas ¿Es cierto? Entonces ¿Qué es posible Después de que Hay una comunicación No solamente De humano Con humano Sino también De humano Con los hermanos Menores Debería Un perro Un gatito Una planta De este día Claro Llegar a ese buen punto Ha sido una buena analogía Porque mucha gente En el canal De Siempre Verde Le habla a sus plantas Y está feliz De comunicarle A su plantita Cómo se siente Y esa misma energía La transmite a su planta Que crece Con buen color Y en un clima Agradable ¿No? Así es Eso sinceramente Prolonga La vida de ambos De humano Porque tiene responsabilidades Con la planta Y la planta Que se siente Amada Que se siente Respetada Que se siente valorada Eso capta Porque la planta También tiene sensibilidad ¿Es cierto? Entonces eso favorece Un vínculo Más Afectuoso Entre el humano Con la planta Con el animalismo Pareciera que entendiera Yo creo que entiende Yo creo que reconoce Y yo creo que hay que asumir Toda responsabilidad Cuanto se refiere De ustedes Es una casa Una planta Un animalismo Oxigena Del ambiente Nos enseña a amar Muchas veces El animal Nos enseña a amar Hasta para Seguraciones sexuales El perro No cura Con la tierra Con la lana Luna o torno Cuando entra en serio En la tierra Motiva Directa o indirectamente Tiene una cantidad De distancia enorme De húmedor Y de húmedor Y de húmedor Y de húmedor Por el perro A diferencia De lo humano Porque ellos Nos enseña Muchas veces Infinidad de cosas Para su esposo Por ejemplo Cuando una gata Atranada Gatito por gatito En el hocico De una parte Del techo A otro techo Regresa O pega Al otro gatito Y se le da Una protección Un afecto Que muchas veces Muchísimas veces No es un humano No Cruza la pista La mujer sola Y luego un chiquito Chiquitito Para acordar Para la madre Para con sus celuladas O pensar en la ponte Que el otro techo Lo va a tratar El choque Tiene la ponte Es así Debe haber un vínculo Permanentemente En cuanto De esta afectiva Con todo Lo que nos rodea Con todo A mi entender La afectividad Está sobre la intensidad Sobre la voluntad Incluso Sobre la imaginación Uno se postuliza más Pero si esa cultura No la desarrolla O no la aplican Con amor Y su paz Ahí viene el médico Que apunta A la piel Las balas Que deja La infectada El médico Previó Un toro negativo En el estómago A un paciente De que le vaya Grandes oradores En el ánimo De la política ¿Qué cosas votaron? No atrás Absolutamente nada Porque en el turismo Habiendo Miles de niños Discutivos Anémicos Miles de ancianos Dos cúlulas Sin rumbo La única esperanza Su propia desesperanza Si Vuelven en la calle En puntos o regres Ya que para Entonces no hay Una capacidad Que debe De instalarse En la conciencia Del ser humano Es finito En la educación inicial De la gana Sobre esa educación inicial Para edificar Que nos vaya A la secretaria Y a mucho Lo que creo Entonces ¿Cómo no hay Que encontrarlo En amor? Esa es la opinión Que tenemos En el libro Claro que si Este ha sido Aunque ha sido Un breve diálogo Porque De aquí vamos A seguir conversando De muchos temas En esta primera secuencia Hemos querido Simplemente Conversar Más que debatir Solamente Queríamos Transmitir Nuestra sensibilidad A estos temas Ya que Lo estamos viviendo ¿No? ¿Y qué será Más adelante? No lo sabemos ¿No? Pero Aquí lo que queremos Rescatar Es el diálogo ¿No? Y Queremos A la vez Compartir Con todos los seguidores Y los que se quieran Sumar a este diálogo Le damos la bienvenida ¿No? Así como Carlos Y yo Que siempre Siempre lo saludo Lo llamo Y siempre quiero saber Cómo está él Y él A su vez Quiere saber Cómo estoy yo Y esto puede pasar En cualquier amistad ¿No? Que es lo que queremos Rescatar ¿No? La cultura La amistad Las plantas ¿No? La naturaleza Y sobre todo Que todo fluya A través del amor ¿No? Y de muchos sentimientos Más Entonces amigos Este Esto ha sido Una primera secuencia Para Dialogar Y conversar Con ustedes Bueno ¿Algo más Que decir Carlos? No Que me siento Muy agradecido Y que como Estás hablando Pues Si hay posibilidades Que otras personas Puedan interrogar Que tengan Una duda O que tengan Una sugerencia Por Por darnos En buena hora Tú como Jefe de grupo Como líder De esta Participación Sería bueno Que aperturar A su proyecto El diálogo Que se colectivice Que se dinamice Y que se vuelque Con todo Nuestro cerebro Y nuestro corazón Juntos Para que Una simbiosis Feliz Podamos ser Útiles A nuestro entorno Comunal Social Cultural Eso es todo Lo que podría decir Querido Estimado Alguien Claro que si Vamos a seguir Dialogando Y a la vez Invitar A todos Los que quieran Participar También va a participar El maestro Jaime De estos diálogos Así que Los que quieran Hacer preguntas Van a ser Bien recibidos En los comentarios Entonces Sin más que decir Ya será Hasta la próxima Secuencia Y que no cae duda Que vamos a seguir Conversando Sobre este tema De los diálogos Y de muchas cualidades Más del ser humano Entonces Me despido Carlos Así sea Claro que si Le vamos a hacer A la invitación A de todas las edades De hecho que si Entonces Estamos en contacto Carlos Hasta luego amigos Hasta pronto Nos vemos en el próximo Shutterstock News